5. Manta gigante. Si bien son animales pacíficos y a diferencia de las rayas comunes, las mantarrayas no poseen aguijón venenoso. Pero pocos saben el tamaño de la manta virostris o mejor conocida como mantarraya, cuando nacen miden entre 1 a 1 metro y medio de amplitud de aleta a aleta. Pero se han capturado mantarrayas de 8 metros de amplitud, y algunos pescadores han visto mantarrayas tan grandes que superaban los 10 metros de amplitud de aleta a aleta. Pero pese a ser tan grandes son inofensivas para los humanos. Las mantarrayas se encuentran en mares templados de todo el mundo, alimentándose de plantón, peces pequeños y calamares. Las mantarrayas pueden dar saltos fuera del agua por diversas razones, como método de huida de depredadores, medio de comunicación o solo para quitarse los parásitos de encima. Se estima que las mantarrayas pueden vivir 50 años o más, lo que les daría suficiente tiempo para crecer y ser enormes y majestuosos animales. 4. Las medusas gigantes son animales míticos y legendarios del que en diversas épocas y lugares se han reportado avistamientos. Pero se ha comprobado al 100% la existencia de medusas gigantes, enormes, y colosales. La primera especie de medusa que se puede considerar gigante es la Nemopilema nomurai, o Medusa nomura. Es una especie que se encuentra en los mares circundantes a Japón, China y Corea. Es la más larga y pesada de su familia. Llega a superar los 3 metros y medio de ancho y pesar 300 kilogramos, es más grande que algunos botes de los pescadores. Se la está considerando una verdadera plaga en las zonas costeras, se cree que una de las razones de esto es por la sobreexplotación de la pesca de peces en esa zona, ya que cada vez hay menos peces que normalmente se alimentarían de las medusas pequeñas, también por la progresiva extinción de especies de tiburones y tortugas que se alimentan de medusas, y por otras razones. La segunda especie que voy a nombrar es la Chianea capillata, o la medusa melena de león ártica. Esta es la especie de medusa más grande que se conoce. El ejemplar más grande encontrado medía 2,5 metros la umbrela, o el cuerpo, tenía tentáculos de más de 35 metros de largo, y fue hallada varada en las costas de Massachusetts en 1870. Esta especie de medusa habita en el Océano Ártico y en el Atlántico Norte, en las profundidades de la zona abisal. Otro avistamiento de una medusa gigante fue en 1973 por el barco Curanda que cubría el trayecto entre las islas Fili y Australia, fue atacado por una medusa gigante de aproximadamente 60 metros de longitud, teniendo que acudir un segundo barco, el Hércules, en su auxilio, aunque esto no se ha verificado totalmente. 3. Cetáceos desconocidos, en el mundo se han encontrado más de 80 especies de cetáceos, algunos muy conocidos, como otros extraños y que se han descubierto recientemente, desde ballenas, marsopas, delfines, orcas, vaquitas marinas, etc. Pero en este puesto vamos a hablar de la posible existencia de especies desconocidas de cetáceos, ya que todos los hechos demuestran que podrían haber especies no documentadas, no necesariamente gigantes. Como por ejemplo, al este de China se capturó una especie de animal que según ellos tenía cuerpo parecido al de un cocodrilo pero con piel y características de los cetáceos. Dicho animal se parece a los cifidos, o cifios que son una especie de cetáceo parecido a las ballenas con hocicos pronunciados, de hecho se han descubierto nuevas especies de cifios recientemente. Pero, en Rusia cerca de Japón, se halló un cadáver en las playas de una misteriosa criatura marina. Desde tiempos antiguos hay leyendas de monstruos marinos, algunos se han podido explicar de forma razonable, como otros también desconcertaron a los científicos, y esta criatura no es la excepción. Los restos de la criatura demuestran que poseía piel como la de un delfín, pero tenía pelo más largo. Medía en torno a 5 metros de largo. Su cuerpo medía más de 2 metros de largo y la cola 3 metros. Su hocico es similar al de un delfín, pero se dijo que se parecía más a un pico, en cuyo interior posee dientes. Puede ser probable que la criatura sea un delfín o ballena no identificada en avanzado estado de descomposición, como también ser prueba de la existencia de cetáceos prehistóricos o desconocidos. Animales con el parecido a un monstruo del océano. 2. Serpientes marinas gigantes. Desde tiempos antiguos, con diferentes culturas, algunas muy lejanas entre sí, se cuentan leyendas e historias de serpientes marinas. 3. Criaturas gigantescas con el parecido a serpientes o dragones marinos que gobiernan los mares. Pero cómo es posible que diferentes culturas podrían hablar de lo mismo en lugares tan alejados entre sí, podrían representar las serpientes marinas gigantes otra cosa, no en sentido literal. O podrían ser criaturas muy reales que habitan el océano. El 30 de enero de 2014 un ingeniero intentaba encontrar un lugar donde construir su casa en las costas de Nueva Zelanda, pero encontró una extraña sombra en la costa Okebai, usando Google Maps. No puede ser el rastro del motor de un barco ya que no deja espuma y no se nota nada en la superficie, y no puede ser un tiburón o ballena ya que es mucho más grande, tampoco creo que pueda ser una estructura natural marina como un abismo o desnivel, ya que la sombra en cuestión parece que se estuviera moviendo, y para crear ese rastro es necesario una gran cantidad de peso sobre el agua. La tribu maori que habitan en Nueva Zelanda llamaría a esto una tanigua, criaturas sobrenaturales con el parecido a una serpiente gigante que viven en cuevas oscuras del mar. La imagen capturada en Google Maps muestra a una criatura con forma de serpiente de aproximadamente de más de 700 metros de largo, comparándola con el entorno. 1. El Ningen. El nombre Ningen se traduce en japonés como humano, nombre que fue dado por pescadores japoneses que afirmaron ver a la criatura en el Océano Pacífico en la década de 1990. Se le llamó así porque la criatura tenía un parecido humanoide. La criatura según los informes mide entre 17 a más de 27 metros de largo, es una criatura albina, con el parecido a una ballena pero con cabeza, torso y brazos similares a los de un humano. Estas criaturas se las ha visto en el Océano Pacífico, en el Atlántico, y en el Antártico, siempre con las características humanoides y su test blanquecino. Según los informes solo tienen dos rasgos faciales, grandes ojos, y una gran boca. Se dice que son seres nocturnos y viven en aguas frías árticas. La primera vez que se lo vio fue por un buque japonés de investigación de ballenas financiado por el gobierno. Se dice que lograron fotografiar a la criatura, pero las imágenes fueron suprimidas por el gobierno. En noviembre del 2007 aparecieron muchas fotografías sobre el Ningen en distintas partes del mundo, poco después había gran evidencia sobre la existencia del Ningen. Incluso se capturó una imagen de Google Maps que muestra a una criatura similar al Ningen en el Atlántico Sur, cerca de la costa de Namibia. Es posible que el Ningen sea un invento y que sea una criatura falsa. Como también algunos especulan que podría ser una especie de animal desconocido que habita en los abismos marinos y por esa razón es difícil verlo, incluso se dice que podría ser una criatura sobrenatural. Y el hecho de que el gobierno intentase censurar y suprimir ciertas evidencias sobre estas criaturas nos haría pensar que algo nos esconden y no quieren que sepamos. En fin, esa es mi opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!